El hecho de que el Municipal Grecia solo haya conseguido 11 puntos de 39 en disputa, que solo haya ganado un encuentro en casa durante el presente torneo y que se rumore sobre inconformidades de algunos jugadores en el vestuario con respecto a la dirección del técnico Maynor Arguedas, provocó que la Junta Directiva expresara su malestar. A la fecha, en el seno del equipo se vive una división entre algunos integrantes de la Junta Directiva y la dirección técnica de Arguedas. Incluso el actual presidente, Francisco Murillo, dijo sentirse ofendido con declaraciones del timonel en donde se le tachó de enemigo del equipo y además recalcó que algunas acciones del estratega posterior a los encuentros contra Jacob Reyes y Escazoseña no podían ser aceptadas. Las divisiones a lo interno del equipo han sido objeto de críticas, pues algunos han señalado que varios jugadores se habrían separado de la institución por circunstancias similares. Maynor Arguedas llegó al equipo griego hace poco menos de tres años en sustitución del griego Eduardo Torres, de quien había sido asistente. Cabe señalar que el torneo anterior Municipal Grecia quedó fuera de los octavos de final por un gol, mientras que en el presente torneo se ubica sexto del grupo B con 11 puntos y vive un momento complicado en la competencia, sobre todo por la falta de resultados positivos en casa. En las próximas ediciones daremos seguimiento a este tema que podría desembocar con la renuncia de varios miembros de la Junta Directiva o bien del timonel Maynor Arguedas.